Nadie la había entrado al hotel. Subió al techo. La puerta estaba cerrada. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna idea de quién la mató? Fue suicidio. Las heridas de la espalda fueron hechas post-mortem. Bueno, no lo vas a creer. Era una vez que estábamos buscando. Se sacó los dientes justo antes de saltar por la ventana. Parece que... eso es la piel. ¿Dónde estás? Estás tratando de encontrar razones para un suicidio. Pero no hay razones para un suicidio. No hay razones. No, lógicas, no. Adicción, esquizofrenia, depresión. Escoge una y anóndala. No hay que nada de esto se te hace raro. ¡Es que sí, caray! 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 ¡Es que sí, caray!